amigos de noticias saludos a todos muy buenos días tendremos tiempo hoy se visualizado algunas nubes y lluvias llegarán desde el atlántico ocasionalmente a través de sectores del norte y este de puerto rico y en horas de la tarde será en la esquina suroeste donde veremos algún desarrollo pluvial hasta el atardecer en el fin de semana veremos la entrada de un sistema frontal y va a haber un cambio de vientos del norte porque mencionó ambas primero porque vamos a tener un aumento en actividad de lluvia entre domingo y lunes pero esa corriente de vientos del norte provocará que las temperaturas refresquen más van a bajar entre 1 a 2 o hasta 3 grados más bajo de lo que estará hoy la temperatura máxima así que vamos a entrar en un patrón de tiempo muy fresco con esos vientos del norte y la semana entrante va a estar bien agradable en cuanto a las condiciones del mar por favor precaución hay un evento de marejadas del norte que irá aumentando en este fin de semana ya desde esta noche observaremos que las marejadas aumentan hasta 7 pies en las aguas del atlántico luego para mañana entre 6 a 8 pies y hasta 10 pies el domingo lo que implica que esto va a traer corrientes marinas resaca fuerte y es un fin de semana para mantenernos fuera del agua de las playas del noroeste del norte y del este de puerto rico y eso debe incluir también el área de culebra y el norte de las islas vírgenes esté pendiente a los boletines actualizados del tiempo y del mar para noticiel esta es su meteoróloga ada monzón